Nosotros, supervivientes desde Iruña, ni siquiera estamos a salvo, sinceramente. Sabemos que tenemos a la policía encima nuestra. Supervivientes para gritar alto y denunciar esta injusticia y tantas otras, como el cómpulo de los gobiernos occidentales, que se apoyan unos a otros para seguir perpetuando su modelo económico, sustentando en las riquezas de África. Esta vez nos trae aquí la situación creada en el Virazoba, en la frontera impuesta con Francia. Y hablando de Francia, África United, se le hierve la sangre, porque consideramos que Francia es el cáncer de África. Y es precisamente Francia que nos impide la entrada en su territorio. La misma Francia que campa a sus anchas en nuestras tierras y no lo hace de manera amistosa, ni solidaria, ni para buscarse de forma honrada a su futuro, como nosotros y nosotras aquí. Lo hace a su manera, de forma cruel y violenta, pero tan invisible a este lado del Mediterráneo. Francia pacta con nuestros gobiernos. Francia despliega su ejército. Francia explota nuestros recursos. Francia controla nuestra moneda. En el panafricanismo tratamos el problema desde la raíz. Y el eje central no se basa en la inmigración, sino en las políticas intervencionistas de Occidente en África. Francia sinana. Francia despliega. Francia sinana. Francia despliega. Franciactimico! Francia.